Muebles, electrónica y línea blanca con descuentos hasta del 40% ¡A crédito y contado! ¿Quién te lo dijo, Dene? ¡Venga ya! ¡Copruébelo! Electra mantiene los precios del 96 Y lo rebaja con descuentos del 10 Hasta el 40% En toda la mercancía ¡Me lo dijo Electra! ¡Sin enganche! ¡Aproveche! ¡Cumpre a 39 semanas! Como siempre, en Electra... ¡Sí cumplimos!